Gracias a Dios todos estamos muy bien, muy contentos, muy motivados de este reto importante que tenemos. Yo creo que es un partido muy lindo que tenemos que afrontar con mucha seriedad y intentar ganarlo. Vamos a salir a darlo todo en la cancha. Correr en cada jugada, dar lo mejor de cada uno para que todo salga a la perfección para poder ganar y que al final del partido podamos estar todos felices. Que vengan al estadio, que se dejen la vida como nosotros nos la vamos a dejar en la cancha. Que siempre que ellos están ahí gritando fuerte nosotros lo sentimos realmente. La sangre corre fuertemente por las venas y vamos a intentar ganarlo y que a la Madrid y pura vida que vamos a salir a ganar.